Con el objetivo de escuchar la opinión de la comunidad ante el tema de la educación superior, el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Magallanes organizó este seminario en conjunto de Vicerrectoría Académica de la Universidad, en búsqueda de la opinión pública para avanzar en la educación superior en la región. Además, el coordinador de la actividad, Walter Molina, señaló que en la ocasión además se invitó a los senadores y diputados de la región para participar de ese certamen, como también participaron dos panelistas reconocidos en el área de educación superior, como lo son Roxana Pei, académica de la Universidad de Chile y el destacado economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Manuel Riesco. Sí, exactamente. Este es un seminario de educación superior en la región de Magallanes, en el cual lo estaba organizando la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Magallanes. Y la idea fue generar un espacio, una instancia de reflexión, de debate, en donde se invitaron a dos panelistas que son investigadores en temas de educación superior, la señora Roxana Pei de la Universidad de Chile y Manuel Riesco del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, el Senda, a compartir un poco el diagnóstico sobre educación superior a nivel nacional. En el lugar además participó el senador Pedro Muñoz y la diputada Carolina Goich, quienes concordaron en que es de importancia crear espacios como estos para que la gente pueda dar a conocer sus inquietudes ante este tema tan importante como lo es la educación superior, para así tomar buenas decisiones ante aprobar leyes referidas a la educación.